¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Soy tu servidor y amigo opcionauta Carlos Gil y en esta cápsula de desarrollo humano quiero hablar de vencer el apego. Vencer el apego. En esta época pues muchas personas han perdido familiares, han perdido empresas, han perdido empleo. Ha sido pues una época de muchas pérdidas lamentablemente para muchas personas y estas pérdidas han causado mucho sufrimiento. Fíjate que Buda, Buda lo dijo y lo dijo con mucha claridad. El apego es la causa del sufrimiento. ¿Cómo podemos dejar de sufrir? Pues justamente venciendo, venciendo el apego y entendiendo que nacimos sin nada, nos vamos a ir sin nada y que lo que hay en el interés es una ganancia. Ojalá que en la vida todo fuera ganancias, ojalá que nunca tuviéramos pérdidas, pero pues sobre todo esta pandemia lo que nos ha dejado es muchas cosas negativas, pero también muchas cosas en que pensar y muchas cosas en que valorar. Así es de que recuerda lo que dijo Buda, el apego es la causa del sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es fluir, fluir con la vida, fluir con lo que nos ha sucedido y sobre todo utilizar ese concepto tan útil que es el de la aceptación. La tristeza, la tristeza es centrarnos en lo que no tenemos. La tristeza es concentrarnos en lo que hemos perdido. La alegría, la felicidad se encuentra en valorar aquello que tenemos. Y siempre, siempre vamos a tener mucho más de cosas que tenemos que las cosas que no tenemos. Entonces hay que vencer el apego a través de la aceptación y entender que todo pasa por algo. Entender que siempre vienen cosas mejores y que tenemos que desarrollar una gran fortaleza emocional. Y bueno, pues a veces en la vida tenemos que volver a empezar aprendiendo de los errores que hemos cometido y sobre todo a través de nuevas estrategias. Pero eso sí, lo único que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Así es de que yo te invito a que venzas el apego, a que justamente entiendas que nacimos sin nada, nos vamos a ir sin nada y que el solo hecho de estar respirando, pues ya es una ganancia. Y si hubo pérdidas, pues hay que asimilar esas pérdidas y seguir adelante. Si nos caemos 100 veces, pues hay que levantarnos 101 veces. Y además, aprender, aprender de los errores que se han cometido y también a valorar intensamente lo que sí tenemos y no concentrarnos en lo que no tenemos. Hay muchas técnicas para poder vencer el desapego. Por ejemplo, a los seres queridos que se nos han adelantado, pues debemos dejarlos que fluyan, debemos dejarlos que cumplan con su propio destino, no retenerlos a través de las lágrimas, a través del sufrimiento. Inclusive, los podemos decir en tu próxima oración, comunícate con esos seres queridos que se han adelantado y diles, pues que los dejas en libertad de cumplir con su ciclo, que cumplan con su ciclo y que tú cumplirás con el tuyo. A veces, cuando hemos perdido un ser querido, decimos, es que le lloro mucho porque lo quiero. Y bueno, no dudo que pueda haber amor. Pero fíjate que cuando le lloramos demasiado a un ser querido, es como mantenerlo en el limbo. No lo dejamos que cumpla con su ciclo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es liberarlo. Querido hermano, hermana, mamá, papá, hijo, hija, cumple con tu ciclo. Te libero, te dejo ir, no te retengo, no te mantengo en el limbo. ¿Perdiste un empleo? Bueno, pues hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias, aprender cosas nuevas y bueno, pues tener la humildad de volver a empezar. A veces es necesario volver a empezar con nuevas bases y acuérdate que la especie más poderosa es la que más se sabe, la que mejor se sabe adaptar a los cambios. Pues ahí están algunas cosas que podemos hacer y pues también lo mismo si tuviste una pérdida económica, si perdiste un negocio, pues hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias y aprender a realizar nuevas cosas. Vencer el apego, hacerle caso a lo que nos dijo Buda. El apego es la causa del sufrimiento. ¿Quieres dejar de sufrir? Bueno, pues libera todo, fluye, fluye con la vida, mantén una actitud mental positiva y espera siempre lo mejor. Pues yo soy tu servidor y amigo Carlos Gil, te deseo un día extraordinario, un día maravilloso, lleno de éxito, lleno de realización y eleva, eleva tu frecuencia vibratoria. ¿Cuál es la mejor forma de elevar nuestra frecuencia vibratoria? A través de una sonrisa. Sonríe aunque no haya ningún motivo para sonreír. Acuérdate que cuando sonreímos, nuestro organismo, nuestro cerebro, pues no sabe si nos estamos riendo de a deberas o de a mentiras y lo que hace es que empieza a producir endorfinas que son como un opiáceo, son como una droga natural que nos hace sentir bien. Pues ya sabes, todos los días tendrás una cápsula de desarrollo humano, así como esta a través de Facebook, a través de YouTube, a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde tu programa Opciones de Vida en donde tratamos los temas con un poquito más de amplitud y todos los enlaces para conectarte a Facebook y a YouTube, a nuestras transmisiones a través de www.yosoycarlosgil.com Y no te pierdas, no te pierdas el próximo curso de acupuntura emocional que vamos a impartir el día 13 de marzo. Conoce la combinación que se hace de la acupuntura y la kinesiología para ayudar a las personas a curar traumas, fobias y adicciones. Un curso que te va a ayudar muchísimo a ti, a tus seres queridos y por qué no, pues también vas a adquirir la capacidad de ayudar a otras personas y a la vez ayudarte. a ti mismo. Pues soy tu servidor y amigo Carlos Gil y no me resta nada más que recordarte ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco. Hasta la vista amigos. Adios. Adios. ¡Gracias!